Hola, muy buenas noches a todos. Estamos aquí en el Club ZL de Irón y está conmigo Itxia García, que es una de las chicas del equipo de ZL. Bueno, Itxia, salen los 15 de semana, 17 de septiembre, para ver una fiesta especial. Y queremos que nos cuentes un poco, pues qué nos puedo hacer. Pues estos salados es la apertura de la temporada, en la cual van a venir desde Pachamallorca a Sota de Lino, desde Barcelona a Rubén Sevillano, y como no, nuestros dos DJs residentes, Moe y Jorge, con dos estilos totalmente distintos, uno un poquito más comercial, otro un poquito más causero, un poquito de todo. Porque por lo que veo, bastante internacional. Sí, todo pensado para nuestros clientes. Que va a añadir que viene un perfusionista juguano, Ariel Álvarez, que va a tocar en directo y va a dejar porque abierto a todo el mundo. Con él, unos bailarines con unos atuendos espléndidos, una decoración un poquito peculiar. Para la ocasión, ¿no? Sí, todo para la ocasión, ya es una fiesta bastante importante. Y un show de una pitona albina. ¿Una pitona albina? Una pitona de tres metros, una bailarina, y que va a dejar a todos un poquito abiertos. Yo imagino, yo imagino. Entonces, desde aquí, Isia y yo, os animamos a que se acerqueéis, os probéis, os gustan, no, os lleve feliz. Y os juro que en los momentos hay una sonrisa de ver con eso. Asi y yo, los demás cocheros, así, para tener diferencias directas, sí, para darle a todoslo, ¿no? Ya está, ¿eh? No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. Gracias por ver el video.